Lo que le pasó a Donald Trump en medio de un meeting político, que le tiraron un y le ponen la oreja. ¿Fue cierto esa madre? O sea, yo ya miré muchos videos, ¿no? Mira, según ahí no hay precisión porque fue un R15, pues. O sea, no es como... Pues era muy Bernie el vato que le disparó, güey. Primeramente, ¿piensas que fue montaje o que fue real? Yo digo que puede ser montaje porque el vato está perdiendo mucho terreno y... Pero está muy difícil, güey. Y creo que está hasta demandado. ¿No? Que está en juicio el vato. La pregunta nomás es si crees que fue más... Tú te inclinas más porque fue un montaje. Siento que sí. Sí. No sabe ni ver. ¡Analizó, güey! ¡Esta la es! ¡Eve! 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 ¡Animal político! ¡Eve! Es que imagina... ¡Chumel Torres! Lo vi... Lo vi cambiadillo con un tranjecito hablando, güey. ¿Quiero comer Levi? ¡Julio Chérez! Pero... Pero... El... El... Si fue... Cierto. Imagínate si le hubiera acá la cabeza. Eh, güey, es que pueden haber tirado dos, tres plomos ¿Cómo se llama el que entrevista a muchos famosos? El flaco Hay un canucio Sí, 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 que reta machina a la gente que entrevista No sé cómo se llama A mí lo que se me hizo raro es que ahí en Corto Él tenía un tirador, ¿no? ¿Andrés? No, no, él Este pendejo, hijo Es que yo solo dije, creo que se llama Andrés Diciendo, tratando de dar la referencia del vato Ah, Andrés dije, qué pedo No, no, que el vato, ahí tenía en Corto Un tirador también arriba Oye, pero los francotiradores Nunca se ven, güey Yo vi un ticto, claro que explicó Yo, sí, ahí te va la explicación Yo creo que sí es verdad Ahí te va El morro que distinto estaba Como a 200, no sé cuántos metros Del lugar del mito Jorge Ramos Jorge Ramos se llama el chaval El 3.5 megapíxeles estaba Bueno, 135 metros Estaba el vato Estaba, el vato se subió a una bodega O no sé qué chingado era Un techo Un techo Donald Trump tenía ya francotiradores, ¿no? Los de seguridad, los de la... Ahí te va Si fuera mentira, güey Porque sí falleció una persona, güey Ok Porque a un vato sí le pegó Hay un video donde se ve Que está de otro ángulo Que le pegan el... Que le tiran el... En el momento que Donald Trump Hace así Un ver... Neta Cae de vergazo, pues Ese vato Yo no creo, güey, que... Bueno, sí los creo que para el gobierno De Estados Unidos De... Yo no creo A ver, a ver Espérate ¿Cuántas personas No ha decidido que mueran Donald Trump? Pues sí, sí a lo pendejo ¿Tú crees que le importa que se mueran? No, pero, pero Hacerlo de esa manera En un acto político así De manera... Hermano de mi vida Bueno Tumbaron las torres gemelas Pues sí Hay un video Que no mate un cabrón Donde antes los disparos La gente está grabando El frango de trabajo O sea, que ya habían avisado, güey ¿En serio? Y estaban diciendo que había alguien Arriba del techo Y tardan... O sea, lo que se les ha criticado mucho Justamente esa parte ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado tanto? Ajá, la comunicación Entre la policía local Con la policía estatal Y luego la policía Del servicio secreto, pues O sea, para empezar ¿Cómo llegó ahí el vato? Pues, según eso Está cuidado De todos los lugares Donde pueda haber disparadores Pero hay una Hay un cierto límite De distancia Que no pueden... Pero 135 metros No está tan lejos, güey Ah, bueno Pero, ¿qué tiene que ver la... ¿Qué dijeron? Perdón Ah, ya está ¿Cómo llegó ahí el vato, pues? Se subió Sí, pero ¿cómo? No, puto O sea, con una escalera Se supone que... Caminó, caminó Se supone que todos los puntos posibles Donde pueda haber un tirador Los cubren Están cuidados, pues Se subió Hay guardia, pues De todo alrededor Pero la gente vio Cuando se subió ese chavalo Y fue que hicieron el llamado A las autoridades Ahí hubo un verga Para allá, para arriba Y estos vergas En ir, en checar En subir O sea Es que también Si se sube alguien Así a la brava No le pueden disparar No, no, no Yo viví la opinión De un francotirador profesional Ok Que dijo el vato A mí se me hace muy deficiente El trabajo ¿Bobly Swagger? ¿Acaso? No voy a ser el nombre ¿Ya murió ese vato o no? ¿Bobly Swagger? Eficiente O deficiente Muy deficiente El trabajo de los francotiradores ¿Por qué? Porque supuestamente Lo tenían de frente al vato Sí, mon Entonces Tú como francotirador Que estás cubriendo un evento Miras todos los posibles puntos Y ahí estás bien trucha, pues Y no lo vieron Además, agregándole Que le estaba avisando a la gente Que había un Un riflado Ese fue el detalle De que fue deficiente Y se supone que no era un Profesional tirador ¿No? Era un morro 20 años Sí, sí, mira la foto del morro Pero Él opinaba que no era montado Yo creo que sí Yo creo que no, güey Yo creo que sí Está muy cabrón Hacer un montaje de ese tipo El poder es muy hijo de perra, güey Hace lo que sea, güey Lo que me llamó la atención No sé si es cierto O sea, mentira Había una foto Que se supone Que es la original No sé Son teorías No te salen Yo pensé que Donde parecía que se había tomado Una michelada Había una foto Donde se supone Que los Los del servicio secreto Se están riendo, güey Cuando están protegiendo Pero photoshopearon la foto Para que parezca Que está en serio, güey Neta Neta Y luego también O sea, también el gesto De Donald Trump Que fue la portada Pues Fuck No, así, así, así O sea No, this is fight Te acaban de pegar un tiro aquí, güey Un roce, güey, no sé Y justamente la bandera de Estados Unidos atrás, güey Sí, güey, late la foto esa Está mundial, güey Está mundial, güey Así, por eso leo Es como Es como en la segunda Ya la primera Que ya ves que ponían un vato Así que anuncio Que hacía así Pues para convocar a los jóvenes La bandera atrás, güey Así, güey La perga Ondeando la bandera de Estados Unidos, güey El servicio secreto Protegiendo al futuro presidente, güey El vato va a ganar, güey Sí, va a ganar Mira, guach Esa foto Y se están riendo, güey Pásenme Pásenme Puede estar con Biden Se supone que está en la real Biden está en la lona, güey Si fue en la oreja, güey Si le arrancó la oreja, güey No le arrancó la oreja, chay Mira, al final le cuentas Ese vato va a ganar, güey Trump Donald Va a ganar, güey El otro vato El Biden La neta está en la lona El vato Oye, güey Que dicen que el vato es un robot, güey Está bien raro El Biden Pero el jale que se avienta A veces está bien raro No sé si lo hace adrede O ya se le vale Es que el vato se usa Se le va en el robot Tiene defensa Eh, güey Tú ves las presentaciones de ese vato, güey Y de repente, güey De repente Se va a ir Por ejemplo Ya se va a retirar del podio ¿Cómo que se desconecta? Y se queda así Bien raro, güey Como si fuera un robot Está en la lona Está en la lona A mí me gusta que gane Trump A mí también Y no me cae bien A mí ni me cae ni bien ni mal Simplemente que A mí me vale ver No hizo todo lo que dijo, güey Tiene muy mala tomada, güey Tiene muy mala tomada La copia mucho, güey El otro día piste con él Y no, no Sí, tiene muy mala tomada, güey Quiere jalar tú Sí, sí, sí Luego empieza con su mamá Pero es buen perro Pero es buen perro, güey Buen perro, gallo Y luego sabe sacar fotos chiles El vato Se arranca la oreja Ha venido ahí a la lucha libre, güey Que le dieron un tip Ay, güey ¿Cómo le haces para que te salga sangre? Me meta abajo del ring y me corto Pero a ver